Se viene el debut como local de San Martín en el torneo de la B Nacional. Será este sábado ante All Boys desde las 19 y 30. Hablaron los protagonistas, habló Iván Delfino y hablaron también los jugadores que llegaron y se sumaron al plantel, entre ellos, Gervasio Núñez. Bueno, ya conozco la ciudad, he pasado dos lindos momentos con Atlético y bueno, hoy estoy en la vereda del frente, conociendo un poco el club y tratando de hacer las cosas bien, ponerme bien físicamente para poder estar a la par del grupo. ¿Qué decidiste San Martín, Gervasio? Mirá, te soy sincero, en lo personal no fue fácil para mí conseguir club, en lo personal. Estuve buscando durante dos meses, creo que me jugó muy en contra el no jugar en Sarmiento de Junín. Puedo problemas por ahí con los directivos, no míos, ellos conmigo, así que eso creo que me hizo muy difícil conseguir club. Tuve la oportunidad de venir acá, pensé en la familia, pensé mucho en la familia, en venir acá. Tengo un recuerdo muy grande con Atlético, pero bueno, también es un trabajo, lo sé, es un trabajo, tengo que pensar en mi familia, en mi carrera, que es lo que más quiero es jugar al fútbol. Hoy San Martín está en Nacional y bueno, el objetivo por ahí nuestro es tratar de subirlo. ¿Pensás que llegás el sábado o hay que esperar un poquito más para verte en cancha? No, 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 yo sé que por ahí uno la ansiedad o las ganas te quieren tirar para adentro, también de mucha gente por ahí que lo pide, pero no, necesito por lo menos una semana más de entrenamiento, estar a la, como te dije, a la par de grupo. Soy grande, como te dije, y bueno, uno tiene que ser un poco egoísta también y pensar en los compañeros, en uno mismo y bueno, esperemos una semanita más. ¡Gracias!